Bueno, suma y resta de fracción algebraica. Vamos a suponer que tenemos... ¿Cómo se suman esas restas en fracción algebraica? Pues hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de x-1 y x-2? No, esto lo tienes que tener como un factor. Estás cometiendo el mismo error de principiante. De todo el mundo, tú no lo puedes separar. Si x fuera 4, por ejemplo, te quedarían 3 y 6. Mal ejemplo. Si x fuera 5, te quedarían 4 y 7. No lo puedes separar. El mínimo común múltiplo sería x-1 y x-2. Entonces yo tengo que escribir las dos fracciones para que tengan el mismo denominador que sea el mínimo común múltiplo. Entonces, para que esta fracción sea equivalente a esta, si he metido un x más 2 en el denominador, para que sea equivalente lo tengo que meter también en el numerador. Esta es exactamente igual que esta, solo que he metido x más 2 para que tenga el mismo denominador. Y ahora, x más 2 por x menos 1. Si he metido algo, ha sido un x menos 1. Que con el otro x menos 1, me queda x menos 1 al cuadrado. Y ahora, que tengo el mismo denominador, me queda x menos 1 por x más 2. Y arriba me quedaría x más 1 por x más 2 menos x menos 1 al cuadrado. Y eso lo tendría que hacer. Esto es, x por x, x cuadrado. x por 2, 2x. 1 por x, x. Y 1 por 2, 2. Menos, yo abro el paréntesis, cuadrado es el primero, más cuadrado es el segundo, menos el doble del primero por el segundo. Entonces, sería más 3x más 2, menos x cuadrado, menos x más 2x. Y aquí me quedo. 2x. 3x. Y aquí me quedo. Y aquí me quedo. 2x. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 2. 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 Menos 2.